El nivel es severo hasta esta hora, hasta este momento del día, cosa que después se va a poder evaluar, pero la situación es crítica en Gran Bretaña donde están todos los alertas encendidos. 22 muertos, más de 50 heridos, saldo de este atentado recital de un artista internacional, Ariana Grande. Alejo Álvarez Herrera, ¿quién es esta cantante, esta artista? Muy buenos días, sí, Ariana Grande tiene 23 años, incluso parece menos, muy muy jovencita, nacida en Boca Ratón, Estados Unidos, comenzó su carrera en la tele, en Nickelodeon, allá por 2008, y a partir de ahí distintos personajes de series televisivas para adolescentes y preadolescentes la fueron ubicando en un papel de estrella pop, que es el que ocupa ahora. En 2008 editaba su primer disco, Yours Truly, Sinceramente Tuya, que fue publicado, como decía, en el año 2013, después de varios años de grabarlo, en el año 2015 sacó el último disco, Dangerous Woman, que estaba presentando en esta gira mundial, ya estaba por la mitad de la gira, todavía le quedaban una gran cantidad de recitales por cumplir, e incluso la fecha que tenía ya completamente vendida para el 5 de julio, en el Direct TV de Arena de Tortuguitas. Toda la gira ha sido suspendida, a partir después del atentado, fue pasando el tiempo, se fueron conociendo distintas decisiones de su equipo y del equipo de prensa, primero fueron recitando, anulando algunas fechas, para después decir que anulaban todo el resto de la gira. Cuando también pasó un rato antes de que ella pudiera comunicarse con su gente, y después de un rato terminó a través de Twitter diciendo, Rota, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho, no tengo palabras. No hubo más comunicaciones, por lo menos por el lado de Ariana con sus fans, a partir de esa frase corta, concreta, y lo que dice gente que había estado al lado de ella, es que por supuesto la joven está devastada y sin entender qué es lo que pasó.